Se alinean siete planetas como naves gigantes en el cielo encantándome de amores trayendo viejos recuerdos de antiguos atardeceres y creyendo yo que se degranaba la tierra que siga girando la luna que siga girando que siga girando la tierra la amada monte del sol que siga girando vellos brillando como el lucero más bello que tiene el cielo ¿A quién llamó Lucifer? ¿Por qué nos hechizo a todos antes del amanecer? Que siga girando la luna que siga girando que siga girando los nueve alrededor del dragón por los siglos de los siglos Amén Amén